La semana anterior comenzó la demarcación provisional con pintura solvente de los 25 kilómetros que separan el empalme de Ojo de Agua sobre la ruta interamericana sur en el Cerro Bellavista, más conocido como Cerro de la Muerte. La demarcación será de la línea de centro con el objetivo de que sirva de guía a los usuarios y se ubiquen adecuadamente sobre la división de carriles y reducir así el riesgo de accidentes. Según indicaron en la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad, esta demarcación temporal se utilizará mientras el asfalto cumple el periodo de reposo y de esa manera poder colocar la pintura termoplástica que se adhiera adecuadamente a la superficie de ruedo. Además de la pintura termoplástica, en línea de centros, bordes, figuras y textos se colocarán captaluces. Esta pintura tiene capacidad de tener una vida útil de unos tres años, tomando en cuenta las condiciones de humedad y lluvias propias de esta zona. El horario de trabajo será de seis de la mañana a cinco de la tarde, todos los días y debido a que se trabajará en el centro de la carretera, se solicita a los usuarios conducir con precaución y acatar el señalamiento vial y las instrucciones del personal que ejecuta el trabajo para reducir riesgos de accidentes. Los trabajos en este tramo de carretera comprenden la colocación de cemento en la base para darles una mayor vida útil a la intervención, además de dos capas de mezcla asfáltica en caliente. La inversión es de 3.742 millones de colones sobre esta sección de la Ruta 2, que permitirá mejorar considerablemente las condiciones de ruedo y la vida útil de esta carretera que se unirá a la intervención que fue hecha entre la sierra y el empalme de 7 kilómetros y que costó 1.051 millones de colones, además de otros tramos en sentido hacia Pérez Celedón después de Ojo de Agua.